La Paz Allí está Matías, Machito María, la recordaré mientras viva. La cosa del principio funcionó muy bien, llegamos a la barra y luego fuimos a bailar. Ya de madrugada en el puerto del hotel, le di lo que quería, lo que venía a buscar. No sabía que me esperaba, no sabía que me esperaba, no sabía que le llamaba, peligrosa María. ¡Peligrosa María! 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 ¡Al día siguiente lo tenía irritado! ¡Ay, qué horror! ¡Estaba acabo! ¡Colorado! ¡Peligrosa María! ¡Peligrosa María! ¡Peligrosa María! ¡Ahora entiendo sus palabras! ¡Ahora entiendo sus miradas! ¡Ahora sé por qué le llamaba peligrosa María! ¡Peligrosa María! ¡Peligrosa María! ¡Peligrosa María! ¡Peligrosa María! ¡Gracias! ¡Gracias!